¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al curso Creando a Hulk, volumen 3, Raging. Les habla su servidor Edrey Aldana y seré su instructor a lo largo de este estupendo curso. A lo largo de estas lecciones aprenderemos a crear un ring muy completo, tanto corporal como facial y totalmente animado, con ambas modalidades en brazos del ki y ai ki, el cual animaremos en el volumen 5 de esta serie de cursos Creando a Hulk. Empezaremos desde cero, creando los joints de forma correcta, personalizando nuestros controladores, configurando los movimientos del pie, posteriormente agregaremos el switch para cambiar del modo enki a ai ki fácilmente y viceversa. Agregaremos el control de la mandíbula para abrir la boca del personaje y crearemos los gestos faciales. Posteriormente configuraremos el ring facial del personaje y con ayuda de algunos tips pesaremos nuestro personaje de forma fácil y con excelente resultado. Optimizaremos las deformaciones, personalizaremos los controles del rostro para finalmente probar y simplificar nuestro ring y dejar listo nuestro personaje para la etapa de animación. Como vemos, hay mucho por cubrir. ¡Comencemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!